Muy buenas amigos, estáis en Reformandos y ya veis donde estamos, continúa la obra, así que gafas fuera, se acabó el verano, me he puesto mi traje de gala, ya no hay más camisas floreadas y a currar. Amigos, permitirme un minutito para los nuevos suscriptores explicarles cómo funciona un poquito el canal, porque vosotros ya sabéis cómo funciona y el ritmo que llevamos, pero quizá los nuevos suscriptores todavía no lo saben, así que en un segundo yo lo voy a explicar. Este es un canal de reformas, ocasionalmente ponemos algún viaje porque nos gusta viajar y también queremos compartirlo con vosotros, y luego, curiosidades que vemos, pues ponemos shorts, pero principalmente es de reformas. ¿Y qué estamos reformando? Estamos reformando una casa que tiene unos 200 años, en un pueblo de Lleida. Ahora, dicho esto, que sepáis de que nosotros no grabamos, venga, vamos a hacer la cocina y luego lo ponemos todo de principio a fin en un vídeo. No, vamos poniendo el proceso. Realmente vosotros cuando veis el vídeo el domingo es una faena anterior de una semana, no de más, y estáis viendo exactamente todo lo que he hecho, no hay trampa ni cartón. Porque también quiero comentaros a los nuevos suscriptores, de que no estáis viendo un canal donde hay unas personas profesionales, de las cuales creo que sí que podéis aprender, porque somos una comunidad que entre todos nos ayudamos, que sepáis de que hay muchos comentarios que nos han ido súper bien para nosotros aprender, y de hecho luego los hemos llevado a la práctica, y entre todos hemos ido construyendo esto. Yo he puesto las manos, pero vosotros nos habéis ayudado muchísimo. Muchísimo. Dicho esto, amigos, ya sabéis, domingos, horario, Península Ibérica, a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, la señora Renanías lo sube, que ella es la que se encarga de las ediciones. Entre semana puede surgir cualquier cosa, de algún viaje, de alguna cosa que no se haya hecho gracia, pero las reformas siempre domingos a las 3. Entonces, dicho eso, y me cae un poco porque me estoy bajando, porque hay que decir que al momento... ¡Ja, ja, ja! ¡Corten! Dicho esto, y ahora que he cogido aire, comenzamos, continuamos, la reforma. Recapitulemos. Ahora estábamos en la cocina. La cocina prácticamente ya está al 80%, hemos avanzado mucho, muchísimo. La cocina ya sabéis que la hicimos por una votación popular, que salió, eran dos opciones, cocina o baño. Votasteis cocina, además, por una mayoría aplastante, pues hicimos cocina. Ya la tenemos medio hecha. Faltan detalles, falta decapar la puerta, colocar la guía de aquí arriba, que he comprado un listón, que ahora lo enseñaré. Pintarlo, bueno, ponerlo. Aquí la señora Renalías quiere poner unos envejecedores, que también todavía no los he comprado. Hay que comprarlos. Hoy para vosotros es domingo, día 3 de septiembre, y ahora lo estamos grabando viernes 1 de septiembre. O sea, que esto sale todo recién salidito del horno. Ya lo sabéis, cada vez que nos veis un domingo es la faena de la semana anterior. Dicho esto, aquí tengo un trocito también de mármol, que me voy a comprar un disco para cortar mármol, que lo quiero quitar, ¿vale? Porque queda feote. Voy a conectar esto hoy también, que es meterlo de enchufe, no tiene mayor misterio, pero nos hace gracia ponerlo en marcha. Y probar a ver si funciona, porque esta sí que... Y probar a ver si funciona, porque esa sí que... Pero bueno, funcionar tiene que funcionar, porque ya hice la prueba yo de que la electricidad, todo estuviese correcto, estaba correcto. Si fallase, es porque el aparato... Exacto, es el aparato, el aparato que vamos a probar. Bueno, así que no creo yo. La lámpara queda bastante bien, y faltan pues cuatro detallitos. Pero me tienes que ayudar a la puerta, señor Laborda, porque yo esa puerta no la puedo levantar sola. Moveremos la puerta, y quiero enseñaros una cosa... Ah, y quiero comentaros una cosa. Respecto, recordaréis en el vídeo anterior, el tema de la encibera que venía con golpes, que venía con no sé qué. Bueno, haciendo, ya lo visteis, malabarismos, logramos quitar las zonas de los golpes, y logramos encajarla, y la verdad, que ha quedado bastante bien. Dicho esto, tengo que decir que Bauhaus se portaron muy bien al final. Sí, sorprendentemente. Muy bien, o sea, que es altamente recomendable cualquier problema que tengáis con Bauhaus, que es... Olva. Los fantasmas. Si no ve la luz. O sea, bueno, que sepáis que la atención al cliente de Bauhaus, perfecta. Fenomenal. Ninguna queja. Bueno, tuve que hacer una queja... Bueno, claro. Enviarla, esperarme varios días, enviar fotografías, enviar vídeos... Ojo, no todas las personas pueden hacerlo. Si no saben grabar, ni enviar por email, ni hacer según qué cosas digitales... Y tiempo, y tiempo, y que digan, ¿me vale la pena toda esta historia? Claro, eso es cada uno, pero bueno. Pero lo han resuelto. Lo han resuelto y se han portado muy bien con nosotros, el servicio postventa ha sido bueno, y la resolución, pues ha sido fantástica. Por lo tanto, dicho esto, que al menos nuestra experiencia con ellos, perfecta. Cero quejas. Dicho esto, quiero enseñaros un par de cositas que hemos comprado. ¿Qué hemos comprado? La señora Renarías, para poder dar el tratamiento de capante, va a necesitar ponerse una máscara, pero ya sabéis que la seguridad es muy importante. Por lo tanto, hemos comprado una máscara que para los olores fuertes que... Los vapores, sí. Los vapores del capante, hay que tener algo en condiciones, ¿vale? Tiene que vender la máscara, ¿no? Ah, digo que no. Mira, Antoñito, ¿qué quiere Antoñito? Enseñarle la bolsa a Antoñito, que él no sabe qué es. Bueno, se debe pensar, cuando hemos tenido la bolsa debe pensar... Que es comida para mí. Bueno, y pues... Pero enséñaselo a Antoñito, que lo huela, para que él le averigüe. Antoñito, no, 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 no. Él quiere saber qué hay ahí. Ya está. Ya está, dale, Antoñito. Pero, eh, che, no, le echen las babas, que eso es para mí. Ya, esto tiene buena pinta. Esto ya, adjudicado para la señora Renarías, que es la que se van a encargar de todas las pinturas, ¿vale? Luego, este disco para cortar mármol. He tenido que pagar 20 euros, que me duele en el alma, porque es para un cortecito. Pero, claro, si esto tiene que quedar bien, tiene que quedar bien. Me voy a secar ello con este disco. Guardarlo y se me pone a otra ocasión. Tengo que cortar mármol. Ya lo veis, clásico disco de diamante. Para cortar el trocito este de aquí, simplemente, con todo el cuidado del mundo, no vaya a ser de que ahora me lleve la encimera y entonces la vamos cagando. Con lo que costó montarlo, ya la primera. Los que, los que seáis nuevos, que sepáis que no se pesa de todo la primera. A veces se tarda. Pero, lo, lo veis con nosotros. No es eso que diga, ah, ya está, perfecto. ¿Veis que bien me ha quedado? Mira, qué polidito, ¿no? Aquí se ven los errores. Aquí se ven los errores y las cagadas, y hay unas cuantas. Pero, bueno, es que, a ver. Pues como todo el mundo que aprende. Como todo el mundo que aprende, ¿vale? Lo importante luego es el resultado. Si me sale mal la primera, pues será la segunda. Y si no sale la segunda, pues será la tercera. Pero, al final, por cabezón, se acabará haciendo. Y si no, pues tendré que contratar a alguien. Pero, pero, no, se me acaba saliendo. Vale, amigos, pues dicho esto... Venga, ¿me ayudas a poner la puerta o no me ayudas? No te ayudo a poner la puerta. Va a haber, la semana que viene, hoy no, y se voy a explicar sinceramente por qué no. Porque se nos ha olvidado. Porque compramos unas cositas para hacer un sorteo entre vosotras. Ay, es verdad, es verdad, es verdad. Y ahora, justo ahora, mientras hablaba, me acabo de acordar. Así que la semana, es nada, es un detallito, pero bueno, es bonito. Haremos un sorteo y a quien le toque, me da igual donde esté del mundo, que se lo enviaremos. Porque tenemos muchos amigos, no solamente que nos ven en España, sino que también tenemos muchos amigos que nos ven en Sudamérica, Centroamérica y del sur de Estados Unidos, creo que también hay personas que nos ven. Lo cual nos gusta un montón, porque nos hace muchísima ilusión. Así que, da igual que estés en Chile, en Argentina o en México. Que si te tocan, señor Laborda, te lo envía. Es una tontería, ¿eh? Que no es un coche. Que le hemos comprado en el viaje. Pensando en vosotros, que al que le toque, se la envía. La manera de hacer el sistema del sorteo, pues ya lo pensamos. Lo diremos en la semana que viene. Porque tengo que averiguar, señor Laborda. Sí, de una manera que sea justa, evidentemente, que sea lo más justa, lo más transparente posible, que no quede ninguna duda. Y hay que mirar las maneras, ¿vale? Que es una tontería, que no... Pero bueno, que es bonito. Y también agradeceros a vosotros el que nos veáis, el que comentéis, y el que le dais like, y el que suscribís. Es una manera también de agradeceros a vosotros. Dicho esto... La puerta. Que quiero que me ayudes con la puerta. Vamos a por la puerta. ¿En la puerta? ¿En la puerta? Gracias por ver el video. Acabamos de ver que hay un cristal que está agrietado. Vamos a investigar cómo podemos ahora quitarlo y habrá que sustituirlo. Esto sí que vamos a tener que medirlo y pedirlo por encargo, supongo. Bueno, aquí la verdad es que hay un hueco que no sé en qué momento se nos ha rompido. Supongo que como llevamos por la reforma, un montón de tiempo, ya no me acuerdo. Pero aquí habrá que ponerlo, pero acércate. Claro, esto hay que cambiarlo. Ahora, primer dilema. ¿Cómo se cambia? Ahora es importante. Segundo, yo entiendo que esto va, habrá que quitar estas piezas y entonces saldrá todo el hueco. Mira, muy limpio. Si está... Pero tienes que hacerlo con guantes, sino la gorda. Llevo medio guante. Sí, pero ahora te falta el otro medio. Que se dé la vuelta mejor. Bueno, yo quería hacer esta cara, pero si no hacemos esta cara, hacemos la otra cara para desmontarlo. De todas maneras, sale rompiendo normal, ¿eh? ¿Cómo? Sale rompiendo normal. ¿Cómo rompiendo? Rompiendo. ¿Para qué? No crees, así para acá no, que te puedes cortar. Bueno amigos, al final lo hemos hecho de la manera. Yo lo llamo este sistema asalvajado, que al final para poner el cristal voy a tener que quitarlo igualmente, pero supongo que trabajaré más fácil. Sí. Vale, ya he untado toda la puerta con el decapante. Ahora hay que esperar a que haga efecto. Pero veis que se está levantando todo por ahí. Ya empieza a levantarse, mirad aquí un montón. Y aquí, y sobre todo aquí, que es la parte que más rato lleva ya. Bueno, pues ahí se está levantando una de las 5.000 capas de pintura que tiene la puerta. Así que, como sabéis, además yo tengo bronquitis y necesito el ventolin de tanto en tanto. Así que para mí era imprescindible ponerme la máscara. Que sepáis que la máscara es bastante carita, nos ha costado unos 40 euros. Pero bueno, era para todo lo que es pintura en spray, gases y sobre todo para el decapante. Así que, bueno, ahora esperamos un ratito y empezamos a rascar. Pero mientras tanto creo que el señor Laborda va a hacer pruebas. Señor Laborda, ¿qué ha pasado? Nada, ya he puesto el deschufe, que no lo hemos grabado porque solamente está conectando. Ha quedado bastante bien, lo prometo. Y vamos a ver si esta blanca, que lleva bastante tiempo parada, que no sé si puedes poner el enlace de Amazon, porque la compramos por Amazon, hará dos años. Por si a alguien le interesa, pues ahí la tiene, ¿vale? Sí, supongo que sí podemos encontrar el enlace. Y si no, le pongo una muy parecida, ¿no? Sí, una muy parecida. Pero si puede ser esta, la cata, pues mejor, porque será exactamente la misma. Muy bien. ¿Y ya la tenemos conectada y todo? La tenemos conectada y todo. Bueno, se supone que si pulso este botón, se le encenderá. Ah, espera, espera. Opa. Vale. Bueno, encender se enciende, ¿eh? Encender se enciende. Y ahora que selecciono a mi botón. Pues bueno, bastante intuitivo, bastante fácil, ¿no? Pulsamos sobre el 5. Ahí sobre el 5. Sobre esta... ¿Qué? Funciona. Esta base. Muy bien. ¡Uy, me ha enseñado la borda! Claro. Apagamos. ¿Cómo apagamos? Pues volviendo a bajar. Selecciono. Y funcionan los dos juegos, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Al menos, porque sí que esta, después de dos años, garantía no había para devolverla, ¿eh? Tiene garantía. Creo que ahora, desde este año, desde el año 23, creo que ahora todos los electrodomésticos, que lo sepáis, porque ha cambiado y a lo mejor no todos lo sabéis, creo que ahora son tres años de garantía, ¿eh? Bueno, se supone que esto ahora ya está parado y lo dejo así y ya está. Muy bien. Pues, dicho esto, voy a desenchufar porque ahí tengo también electricidad y lo que voy a intentar ahora es meter ahí una T, subir y ir hacia mi extractor favorito, el que nunca se rompe. En realidad, si tu puerta, ¿qué? Que está en la edad de la pubertad, porque se parece a mí cuando tenía 15 años. Esto está lleno de... Señor, la guarda, eso es el decapante que está haciendo su efecto, está levantando toda la pintura y ahora hay que arrastrarla. Que me estaba esperando, mientras me explicabas cómo estaba eso, estaba esperando que se levantara toda la pintura. Así que, en breve, me faltan cinco minutitos para empezar a arrastrar. Esto tiene pinta de que tiene aquí dos millones de capas. Sí. Pero si le quito medio millón de capas, al menos algo habré adelantado. Sé que no la voy a poder dejar en madera en estado natural. No, no, olvídate de eso. Porque además estará teñida, como ha pasado con otras puertas, que estará más oscuro, teñido, tendrá diferentes maderas, diferentes tonalidades, así que no. Pero bueno, si le quito una gran parte de capas, pues eso que hemos ganado. Así que... Y ahora viendo esto, ¿so es donde también podríamos ganar? Si te suscribes y le das un like, que es gratis y no cuesta nada. Bueno, volviendo al tema. Yo estaba pensando, ¿y aquí no tienes pensado poner alguna pasta o alguna cosita? Sí, claro. Hay que recuperar toda la puerta, así que hoy pensaba decapar y empezar a pintar, pero no, porque tengo que ponerle masillas y la masilla tiene que secar. Porque veis que está súper, súper hecha polvo. Ahora lo veréis mejor cuando estemos sacando toda la pintura, pero necesita pasta, pasta por un tubo. Mira aquí, más masilla especial para madera, ¿eh? Bueno, voy a empezar a rascar. Ya veis, mirad. Sale bastante, pero veis, la madera está teñida. De bien ser, es más de tan corrosivos que se comían hasta el color de la madera. O tenía la madera, mejor dicho. Además, no hay solo una capa, sino que hay varias. Bueno, y entonces me queda este perfil de aquí. Que como veis, si clavo la rasceta, pues sí, se va sacando poquito, poquito. Pero con mucho cuidado para no dañar más la madera. ¿Qué pasa? Que aquí sí o sí necesitaría un tornito de lija de estos pequeñitos. Estilo cuando te hacen las uñas la manicura. Pues un tornito pequeño para limpiar bien todas estas zonas. Porque es que, si no, los tacos de madera no van a llegar justo, justo a las esquinas. Entonces no va a quedar siempre pulido de todo. Claro que le podía dar una capa de imprimación y da igual, pero ya no quedaría tan bien. Bueno, sigo con la faena porque aquí tengo un punto. Ya vuelves a estar lleno de polvo, señor Laborda. Pues sí, es mi chino. Ir siempre con las camisetas estas que me pongo de manga larga. Que ya he cortado esto. Muy bien. Que no lo he grabado porque es que aquí salía mucho follón y tal. Hombre, porque el mármol pues desprende mucha porquería. Sí. Pero bueno, ha quedado bien como podéis ver. La verdad... Perfecto. Sí. La verdad que el disco trabajaba como si fuese madera, ¿eh? O sea, incluso he hecho el corte y luego lo he perfilado y tal y súper bien. La verdad que me dio muy bien. Yo pensaba que el mármol iba a ser mucho más resistente al disco y iba a tener que trabajarlo más. Pero no, no. Como si fuese mantequilla. Dicho esto, amigos, llevo un ratito buscando la T, que no sé dónde la guardé. Rima y todo. A ver si va a estar aquí arriba. Y quiero hacer este trozo. Pero si no aparece la T... Pues tienes que taladrarlo de la madera. Será otra opción. Pero es que la madera... Bueno, sí. Solo dejar puesta la madera aquí y tal y tal. Y aquí arriba. ¡Oh! Si me subo aquí, ¿aguantará? Mmm... Mmm... No creo. Bueno. Me parece buena idea subir. Pues no. Uh... ¿Qué ha pasado? ¿Pues no sale de salate? ¿No estaría en algún cestito? No. No, también lo he mirado. Porque... He pensado. ¿Y si pensé... En dejarlo a mano? Para que luego no me pase lo de siempre. Y tenga que estar buscando aquí la T. En busca de la T perdida. Pero creo que no... No pensé eso. Muy bien, señor La Borda. Pues yo sigo con lo mío, que aquí tengo faena hasta el día del juicio final. Porque he rascado ya casi toda o toda, mejor dicho. Pero... Eso... Ahí... Eso... Esto... Esto necesita faena. Esto necesita mucha faena, eh. Mientras yo sigo con la puerta, el señor La Borda aquí está ya planteando lo que es la guía. Lo que es la guía para la puerta corredera. ¿No, señor? La verdad. Sí. Lo que tendrías que decirme, si quieres que se vea mucho listón, poco listón... Yo le pondría el listón justo para aguantar la guía. No más. ¿La guía? Cuidado. La guía, sí. Vale. Tiene que ir al menos... Más para aquí. ¿Y la puerta? ¿Hasta donde? Que cierre, ¿no? La puerta que cierre, claro. Porque esta guía, simplemente, no es más que una separación física con la pared, para que luego el carro pueda desplazarse. ¿Por aquí van las ruedas? Las ruedas, bueno, por ahí no van, porque van por encima del listón este de metal. Las ruedas circulan por aquí. ¿Pero qué pasa? Que esto de aquí, si fuera pegado a la rayola, el carro no podría circular. Por lo tanto, hay que darle una separación. Y lo hacemos con esa maderita para montar este hierro. Bueno, que este hierro lo tengo que limpiar, lijar y esmaltar de nuevo. ¿No quieres decir que el carro no va por aquí? No. El carro va encima de esto. ¿Y eso qué queda? ¿Por aquí cogido? ¿Más alto? Claro. O sea, el carro va... ¿La madera esa se aguanta sola? Sí. Sí. Ah, sí. O sea, sobre... Es simplemente... Más arriba. No, no, no puedes porque tienes que... No, más arriba. Tiene que quedar solamente eso. Sí, pero es que tú estos agujeros los tienes que apoyar a la madera. A la madera. Eso, eso, eso. Eso, eso. Bueno, claro. El mínimo. Así se deja cerrada y abierta. La puerta con esta guía. Un momento. Esto tiene que ir más para atrás, eh. Evidentemente. Pero ahora sí lo estábamos enseñando. Esto va aquí detrás. Vale, vale. Bueno, tan atrás como podamos. Y yo sigo con lo mío. Y además casi no tengo luz. Que tengo la luz del comedor, pero es mínima, claro. Esto para trabajar, ¿no? Pero... Ya le he dado un montón. Voy a empezar con la lija. Pero no la lijadora, porque creo que esto si se calienta puedo llegar a prender. Aunque no lo sé seguro. Creo que es inflamable. Pero bueno, le voy a dar con una lija de mano. O sea, a mano. Paca, paca, paca. Un ratito. A ver cómo me va quedando. Y a la vez estoy aspirando toda la porquería de la pintura. Para tener menos residuo en el suelo. Porque además Antoñito anda por ahí. Aunque lo tiene vigilado Martina. Y no viene para aquí. Pero por si las moscas. Yo a la vez también estoy aspirando los residuos. Faena, faena. Así que no es más que paciencia. Irle dando. Ir trabajando. Y dejándolo pulidito. Que yo os digo que no podemos restaurar. No la podemos dejar a madera vista. Porque la madera ya está ennegrecida de tantos tintes y de tantas pinturas. Pero le quito las máximas capas posibles. Para poder. Y para que quede bien. Básicamente. Para que a la hora de pintar nosotros. Quede bastante pulidito. Y no quede aquello que se ve que ya se ha repintado y repintado tantas veces. Que nunca quedará como nueva. Evidentemente. Pero lo interesante es poder recuperar todas estas puertas. Que son tan antiguas. Y además súper bonitas. Al menos a mí. Me encantan. Así que. Voy a seguir. Que aquí faena tenemos. La mi encuenda. Ya. Ya la cara. Por el lado. Ya la cara. Y ya la cara. Que un modo. Murlet Lightfoot zoomoriñoñ Natal. ores oًa. Emocionis. Esra. Emocionis. Ya tengo casi la totalidad de la puerta de este lado fijada, pero fijaos cuánta cantidad de manos de pintura había, que había este clavo, que no sé si lo veis, este clavo estaba metido entre medio de las tapas de pintura, que lo he descubierto y ahora lo he levantado para que el señor la borda me lo quite, pero estaba dentro de las capas de pintura, alucinad. Imaginad las que llegaba a haber, pues por lo menos diez o doce, porque para aguantar ese clavo ahí, ¿te lo has partido o que lo has arrancado? Enterito. Muy bien. Tengo otro. Sí, tienes un montón. No, 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 los clavitos pequeños ya lo sé, claro, es lo que aguanta, eso no lo quites. ¿A este no? No. ¿Por qué no? Esto que se sobresale. ¿Este? Ah, ese sí, ¿no? Ya veis qué puntas más gordas se había puesto para aguantar el embellecedor este, o no sé qué se llama esa pieza. No, pero además es que esto es plástico, o sea, me sigo diciendo yo. Cuidado no me vayas a chafar la madera, porque entonces sí que te viene a ser cómodo. Muy bien, señor la borda, y allí en la punta de ella tengo otro. No. 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 Ahí otro, muy bien. Muchas gracias. Eso se le da mejor al señor La borda, ¿verdad? Vamos a sacar clavitos, es muy fácil Es bueno ¿Qué pasa? Que voy a comprar mañana Veníos conmigo Creo que lo subiré al TikTok, chicos Lo subiré al TikTok Mañana cuando vaya a buscar pasta de masilla Para madera Porque aquí tengo un problema grave Ya lo veis, ahora que he sacado la pintura Cómo está Esta madera por aquí Entre la carcoma Y las grietas Está fatal Y aquí también, sobre todo las puntitas Yo no sé Por qué se ha estropeado más de ahí Pero bueno, la cuestión es que Necesito ahí poner masilla Estos son horas y horas de trabajo Así que me voy a dedicar A la puerta Sobre todo a restaurar Esta zona de aquí, que es la más problemática No señor, la borda Porque la parte de arriba está bastante bien Sí, esta parte la tiene bastante bien La parte de abajo Supongo que la parte de abajo Pues habrá sufrido más las humedades Sí, la humedad O cuando se friega O si se ha salido alguna vez agua O bueno, claro, estar en contacto con el suelo O arrastrarlo Si no quedaba bien puesta Está más Sí, está peor Yo mientras ella hacía eso Yo me estaba entreteniendo Con una madera Que no le he enseñado Porque grabábamos allá Lo que pasa Iba a poner esto de guía Pero Al taladrarlo Se lo ha ¿Veis? Lo has pillado todo Entonces me ha quedado muy bien Bueno, es que los clavos no eran los que se tenían que poner Bueno, a ver, claro Tengo que reconocer que he intentado Aprovechar los clavos del pladur para la madera Y no me ha dado resultado Pero bueno Entraban bien Pero cuando apretaba al final Ha hecho crack Y ha partido todo Claro, se parte la Me la he jugado La madera Porque es el listoncito este y tal Y bueno Y la verdad que ha costado muy poquito Aunque todo vale dinero Ya lo sé Pero Digo, va Voy a ver qué pasa El estéticamente Estéticamente quedaba mal Exacto Pero de fuerte quedaba bien fuerte Pero rompía la madera Porque eran para el lado Exacto Quedaba astillada la madera Que no rota Que no es lo mismo Las astillitas estas Que rotura Porque puede estar la astillita Oye, me refiero a eso No, no La astillita Y que se quedaba combado para adentro Nada Que quedaba muy feo Que hay que comprar una madera No, eso no Pues entonces No es lo mismo que astillado Bueno, señor La verdad Que hay que comprar una madera nueva De estas de aquí Y tornillos para madera, eh Nada de pladur Porque para el pladur Ya lo utilizaremos en el pladur Que te queda el baño, eh Queda muchas cosas Muchas cosas Y tengo el síndrome Por vacacional ¿Qué quiero decir con eso, amigos? Diréis, este tío cada vez trabaja menos No es que trabaje menos Menos que el sastre de Tarzán Menos no, es que Es que no, tengo que comprar material Yo tengo que enseñar a la T La T no aparece por ningún sitio Si me voy a tener que comprar la T Esto lo haré Pero no lo haré Para no que me caes Con la T Mira, pues la haré Y os lo enseñaré Pero no lo voy a agarrar Para que no se haga tampoco Tan pesado Entonces Dicho esto, amigos Dicho esto Agradeceros como siempre Que nos veáis Sé que el capítulo de hoy No hemos avanzado Nada Siendo justos, nada Sí Bueno, os he enseñado Cómo estaba la puerta Que estaba derruida Sí No hemos avanzado Prácticamente nada Nada Pero hemos venido así Muy de sopetón Hemos pasado por la tienda Para comprar de la máscara Y tal Para el decapar Que era lo más de esto Me han faltado materiales Materiales que yo pensaba Que tenía No los tenía La madera se ha mastillado Los tornillos No los tenía Para madera Los tornillos No los tenía para madera Y las medidas y todo Era un poquito de esto Dicho esto, amigos En el siguiente capítulo Vamos a tener que avanzar más Porque si no Es que esto va a durar Hasta el 2070 Ya lo sabéis Y tenemos que ir avanzando Comentaros Por cierto Respecto al viaje Si alguien tiene Alguna duda De cómo Nosotros A pesar de que vamos A destinos muy lejanos A pesar de que vamos A destinos muy lejanos Vamos a destinos económicos Quiere decirse Para empezar Volamos en compañías low cost Y sí Puedes irte lejos Con compañías baratas Tienes que hacer alguna escala Pero se puede hacer Si alguien Tiene alguna duda Cualquier cosa Ah, y con seguro O sea, no es eso No, no Viajamos con todas las garantías De que si pasa algo Vamos a tener asistencia Se contrata un seguro Aquí viene esto De que si alguien Por ejemplo Tiene planeado Viajar a algún sitio Y está viendo Que a través de las De las agencias de viajes Les sale por una locura Porque es lo que hacen Pues que os lo podéis comentar Que también nos podemos Echar un cable ¿Vale? Hay muchas compañías baratas Hay muchos sitios Por internet Donde tú puedes conseguir Alojamiento Muy decente Y muy bien de precio ¿Vale? Y volviendo A la reforma Que es lo que nos lleva Eso No hemos avanzado nada Lo siento No tenía todos Los materiales preparados Pero tenía muchas ganas De subir un vídeo Para volver a tomar El contacto otra vez Con vosotros Porque hemos llegado Y hemos empezado a trabajar Y todo ha sido muy rápido Y ya estamos ya A día uno Y queríamos ya Para el día tres Si o si Subir un vídeo Para que no os olvidéis De nosotros Dicho esto Muchas gracias Por comentar Muchas gracias Por suscribiros Darle un like De verdad que lo siento No haber avanzado más Pero que Gracias Nos vemos el siguiente domingo Ah Y el sorteo El sorteo Este día Ahora mismo Que me estáis viendo Evidentemente no Para el siguiente domingo Va el sorteo De las cositas Va el sorteo De las cositas Que creo Que es una esponjita Todo artesanal Una esponjita De no me acuerdo Que material ¿Qué esponjita? No es una esponjita Sino la borda Es un estropajo Bueno Un estropajo Esponjita No Un estropajo De fibras naturales De poco Pero bueno Ya lo diremos En el siguiente vídeo Exacto Informaremos mejor Y una cucharita De madera muy buena Da igual En qué parte del mundo Os encontréis Todos podéis participar Porque todos somos iguales En la comunidad Quiere decirse Que si lo tengo que enviar Al lado de mi casa Pues al lado Y si lo tengo que enviar A 6.000 kilómetros Pues lo voy a enviar igual ¿Vale? Es una tontería Simplemente un detallito Pero bueno Nos hacía mucha ilusión Compartirlo con vosotros ¿Cómo haremos el concurso? En el siguiente domingo Lo comentamos la jugada ¿Vale? No será nada raro No hay que Nada Simplemente De una manera Que consideramos Que sea justa Y transparente ¿Vale? No tenéis ni que apuntaros A nada Ni nada Simplemente Pues si están suscritos Y ya está Y ya está Señor Laborda Y no me entretengo más Hasta el próximo domingo Hasta el próximo domingo Gracias por vernos Gracias por suscribiros Gracias por darle like Comentar que sabéis Que siempre contestamos Si eres nuevo Que sepas que Señora Radia Siempre contesta Y nos vemos El siguiente domingo Gracias Adiós